La MCW fue mejorada y ahora está muy rota en Warzone, así que te quiero mostrar su mejor clase para que te la equipes y empieces a pegar como yo. Aquí la tenemos con esta clase que te voy a mostrar a continuación, que como te digo, está muy buena. Aquí tenemos cañón largo que te da velocidad de bala, estabilidad y apuntar inmóvil. Aquí tenemos el silenciador quartermaster, el nuevo que metieron, que también te da mucho control y eres indetectable por el radar. Aquí tenemos la munición, aquí la del gran peso, que te da velocidad de bala y alcance de daño. Aquí tenemos cargador de 60 balas y llevamos la mira Jack clase. Tienes que ponerte esta clase porque está reventando mucho. Si no me crees, mira el gameplay y al final te pones la clase. Así que mi gente, dentro gameplay. Compramos rápido aquí. Gente. El enemigo está en la zona. Vayamos con sigilo o usemos el agua para espacernos. Yo no lo puedo creer, desgraciado. Uno atrás. Volto. Y. L. Y. Y. Dos. Uh. Dos. 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 Volta Gente detrás también Vine este Me la vieron A ver uno por aquí atrás Tengo gente aquí arriba No, pues el tipo ni se escuchaba Agosto Ah, pero lo mató Ven, cae, desgraciado El West Loco, eso me mata de uno, ya Loco, yo he tirado misiles Muchos misiles en mi vida Los que yo nunca he matado de un solo, loco Tanto full vida Nunca, perro Y el tipo me lo pega, loco Y me mata de uno Nunca lo hago que eso ha matado así Vamos a buscar lo mío No me joda, loco Dejen de campear Porque como los dos entran Ratita todito Soldado enemigo Acercándose No era malo, loco He visto esto Nadie por aquí Miren, así salió uno, ahí Justamente Miren, así salió uno, ahí Él está mirando a alguien Quedan 10 gente, chat Yo prefiero maté a tus tipos que están así, loco Y no tirámeles a un tipo que está campeando Una esquina, loco Que posiblemente tenga Claymore o algo Hay que ganar esta partida, loco Yo he peleado demasiado Baby, vuelve cuando quieras Ahí viene el gas Faltad 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 Loco, el tipo se está comprando sacos de disparates de arriba, yo creo Porque él dime, sale en el sensor Vamos a comprarme un kit yo aquí Él está arriba, pero la tienda sale ese rollo, yo creo Ah no, la tienda sigue ahí Ven acá, perrito Ven acá, toma, toma A que vaya para allá para la zona, pero Si tu bichis me lo mueve, no le voy a decir que no Vaso morado y fumando veneno Minos con tres amigas y todas son modelos Está más caliente que escape de motocross Si tu bichis me lo mueve, no le voy a decir que no Vaso morado y fumando veneno